La experiencia mía en Linalde fue muy buena. Realmente yo destaco varias cosas y en varios aspectos. Primero, en el aspecto profesional, creo que fue una experiencia muy interesante. Le permite a uno comprender y entender mucho mejor, de alguna manera, cómo interactúan las diferentes áreas de una organización. Entender y comprender el impacto que pueden tener las decisiones que se están tomando en una área, cómo impactan las otras áreas de la organización. Creo que la metodología del caso le permite a uno compartir experiencias, aprender de otras industrias, aprender de otras empresas. Y eso es algo muy, muy interesante. En el aspecto de la metodología, yo creo que le permite a uno estructurar y analizar los problemas de una manera un poco más organizada y mucho más profunda. Y no solamente en la parte profesional, sino también en la parte personal. La metodología del caso, yo la continúo aplicando no solamente en mi trabajo, sino en aspectos personales y en temas tan sencillos como pueden ser escoger el jardín de mi hijo. Que por medio, inclusive, de la metodología y de estructurar un poco el problema, lo pusimos en práctica para tratar de escoger el jardín en el que nos sentíamos más cómodos. Adicional a eso, yo creo que hay dos aspectos que para mí fueron muy importantes y tienen que ver un poco con el tema social y las responsabilidades que los líderes pueden tener dentro de las organizaciones y también dentro del ámbito social donde se mueven. Y un factor, tal vez final, que para mí fue muy importante y es la red y la conexión de amigos que deja el programa. Nosotros pudimos desarrollar unas muy buenas relaciones con los demás participantes que estuvieron en ese momento conmigo en el programa y hoy en día esas relaciones se mantienen y gracias a Dios han perdurado.